Tuvimos un poco de bajos compradores, muy poca participación y con sobrante en lo que es la plaza. Igualmente hubieron productos que estuvieron ahí muy buscados, por ejemplo el tomate y el morrón, fueron como productos ahí que estaban en donde estuvieron, no aumentaron con respecto a la semana anterior, pero sí mantuvieron buenos precios y en búsqueda, sobre todo color en lo que es tomate y tamaño en lo que es morrón y bueno, ya apareciendo los primeros salteños que son los que tienen más buena calidad que acá del sur. Estamos hablando de una operativa entonces que tiene baja demanda pero que impacta negativamente en los precios. Sí, exactamente, muchos precios que van a la baja, sobre todo comenzando con hortalizas de hoja, bastante abundancia de, como es en otoño, de lechuga, de acelga, de remolacha, bastante nos comentaban que estaba bastante pesado el tema de remolacha, ya empezando también con los primeros coles, coliflor, brócoli, repollo. Bueno, en fruta también abundante de, ya abundancia de manzana y pera, ya con bastante atmósfera controlada. En cítricos empezando con nova, clementina y bueno, alguna criolla, la improved y la criolla común. Y bueno, también pomelos, rosados y blancos. Y en lo que es hortalizas secas se destaca el tema de la zanahoria, muy buscada el tema de la zanahoria. Los cortes Hilton pueden ser 6 o 7 cortes, dependiendo del mercado. Se trata de bife, lomo, cuadril, nalga, bola de lomo, pelleto, cuadrada y ocasionalmente la tortuga. A Uruguay se le posibilita el ingreso a Europa con los cortes Hilton recién en la década del 80. ¡Gracias!